Sal, arena y protector Mate palabras cruzadas De la playa al parador Qué lindo es saber que tú me amas Todas las noches la luna Nos ve pasar de la mano Y ese tatuaje de jena Casi inmortaliza este verano Subtropical Subtropical Volvimos juntos a la capital Viento frío, calefón Fiebre, pañuelos, heladas No me beses por favor Que tengo la boca paspada Y la misma gorda luna Hoy escucha horrorizada Como pasamos la noche Peleando por la noche Peleando por la frazada Subtropical Su frío infernal Volvimos juntos a la capital No me beses por favor No me beses por favor